No se sabe si querían hacerse pasar de muy vivas o desconocían de los controles en la PENI. Pero estas dos mujeres intentaron ingresar lo prohibido a la hora de visitas. Al pasar por el control electrónico, la alarma sonó y por las mismas. Debían enseñar lo que tenían en el cuerpo. Dentro del filtro hay las máquinas detectores de metales, los cuales pasan los arcos detectores y les suena. Inmediatamente se realiza el registro polar y se les encuentran los objetos que han ingresado. Un cargador, cables UCB y audífonos, baterías de teléfono. Dicen que a veces se dejan incentivar por los convivientes si ingresan las cosas indebidas dentro de la penitenciaría. Ya en la unidad judicial de flagrancia fueron presentadas al fiscal. Al conocer la novedad se las ingresó por intentar meter artículos prohibidos al pabellón 10 del centro penitenciario. Según el código orgánico integral penal en el artículo 275 de ser responsables, tendrán que cumplir una pena de uno. A tres años, Alex Vargas, Noticiero 1.